La parte izquierda se basa en el razonamiento, la parte derecha se basa en la creatividad. Esos términos simplistas se han escuchado en lo largo del tiempo para poder identificar los funcionamientos de cada hemisferio. Pero el hemisferio izquierdo no solamente se basa en el razonamiento, también se le puede caracterizar o diferenciar porque se basa en las funciones principales del habla y del lenguaje, como también de la capacidad del análisis. Como también el hemisferio derecho se basa en recibir los mensajes sensoriales del estímulo exterior, también de recibir los mensajes visuales o las sensaciones visuales auditivas y la capacidad creativa, como habíamos dicho en un momento. Aparte también se va a saber, la mayoría de la gente conoce, que cada hemisferio, derecho e izquierdo, va a controlar la parte inversa del cuerpo. Si tú eres zurdo o eres diestro, es porque utilizas más ciertas regiones o ciertos lados de cada hemisferio. Y si quieres saber cuál de los dos utilizas más, pues hazte la pregunta de cuál es tu técnica de estudio favorita. La lectura, los videos, eres más auditivo, te gusta más la matemática, eres más de letras. Y así vas a poder diferenciar o identificar cuál de los hemisferios utilizas más tú. Nos vemos.